Esta es una carrera de posgrado, una especialización en docencia en educación superior organizada por la Facultad de Ciencias Humanas y la Secretaría de Posgrado del Rectorado. Es una concreción, me parece a mí, largamente esperada porque la Universidad de Río Cuarto tiene una trayectoria muy interesante en lo que es la formación docente, ha tenido como, digamos, esta carrera tiene como antecedente una especialización en docencia universitaria y bueno, con el impulso que tuvo estos años, la cuestión de la formación docente, la preocupación ligada también a la necesidad de innovar, de transformar los planes de estudio, me parece que todo esto ha provocado también una mayor visibilidad de la necesidad de contar con esta formación en la docencia. Lo bueno es que también esta vez se abre, no solamente a la universidad, sino también a la educación superior en su conjunto y bueno, creo que eso es un hecho muy alentador. Sobre esto, justamente, ¿a quién está destinada solamente a especialista o quien se desea interiorizar en ciencias humanas o ciencias sociales o es más abarcativo? El requisito es que sean graduados con título universitario de cuatro años o más y que cuenten con actividades relacionadas a la docencia. Es decir, que en eso implicamos a docentes efectivos, docentes contratados, a becarios que estén desarrollando tareas de docencia, a scriptos, en fin, graduados que estén vinculados a la docencia y que pueden encontrar en esta especialización herramientas, marcos teóricos, ayuda para desempeñar mejor esa tarea docente.